...de Marcelo, pero ahorita también te ves maravillosa. De hecho, creo que con Marcelo te veías como con más grande. No sé cómo lo has vivido. Mira, no es el físico, la verdad. Los dos embarazos han sido maravillosos, así, en cuestión yo sentirme como mamá. No es lo mismo a los 28 que a los 35, eso sí. Pero estoy muy contenta y muy emocionada. Yo creo que cuando estás embarazada, más que preocuparte por cómo te ves, el físico, que si el brazo, que si tal, es... ...porque te agradecí de tu mamá, que te viene. Ay, perdón. Yo te me llevo, no me agrupa. No, pero ese brillo en los ojos y esa felicidad que se ve es maravillosa. Te alumbra totalmente tu rostro. Platícanos cómo ha sido vivir esa experiencia con Matías. Él se ve súper contento. Está feliz. Se le quitó lo serio. No, no, no. Yo la verdad que vivir con Matías, lo que sea, es maravilloso, espectacular. Es una gran pareja, es una gran persona. Le aprendo tanto, lo admiro, me encanta. O sea, yo despierto y lo veo y digo, ay, Diosito santo, qué cosa tan guapa, ¿no? Ay, te juro que no. Qué hombre tan perfecto. Me encanta. Y es un gran... Es un gran compañero de vida. Lo agradezco muchísimo. Estoy enamoradísima. Y aparte, mi súper amigo. Le preguntábamos a él, ¿cómo definen esta etapa? ¿Cómo la definís tú, esta etapa? ¿Qué es la etapa? Plenitud. O sea, creo que es la etapa más plena que he vivido en mi vida. Hasta hoy, mis 35 años, es la etapa más plena porque me siento completa en todos los sentidos. No estoy esperando a que pase nada. No estoy queriendo que ya termine esto para regresar a trabajar. No estoy deseando. O sea, estoy... Estoy... Como dicen en la meditación, que tienes que estar presente. Es la primera vez que aprendo a que estoy presente. Estoy viviendo esta etapa. Y la disfruto mucho. Tengo un gran maestro al lado que es Matías. Lo máximo. Aparte, súper sabio. ¿Y desde esta parte, tú dices que no piensas que vas a regresar a trabajar ni nada? ¿Te piensas tomar así como que tu añito sabático a disfrutar la mentalidad? Porque a lo mejor con tu primer hijo no la pudiste disfrutar. Pues mira, no sé. Cuando estaba yo embarazada de Marcelo, hablé con mi manager y le dije, cuando nazca mi bebé me voy a dar un año sin trabajar ni nada porque pues voy a estar amamantando, va a estar todo. A los tres meses de que nació Marcelo le hablé y le dije, por favor, pónme a trabajar. Y empecé novela con Nicandro y amamantaba mientras hacía, o sea, no sé qué decirte, ¿sabes? O sea, siempre digo que nace un bebé, pero también nace una mamá porque quién sabe qué persona voy a ser. Siempre le digo a Matías, ¿quién sabe quién nazca con ese bebé? Me tienes que seguir queriendo igual. No sé si nazca una Michelle acelerada que diga, no, ya me urge trabajar o que diga, ay, no, me voy a quedar cinco años de mamá. No tengo idea. Oye, justamente hace un momento que entrevistábamos a Matías, le decíamos que lo vemos tranquilo, feliz. Le digo que hasta con esa tranquilidad manejaron la polémica con estos reporteros en el aeropuerto que pues los acosaron literalmente. Mira, esa polémica, al final del día, pues siempre se agradece, ¿no? El interés y que la prensa siempre esté dándonos porque si no, ni existiríamos. Pero en ese momento sí fue difícil porque veníamos de un vuelo de 12 horas, era no me acuerdo qué horas, pero estamos agotados. Marcelo está ya muy cansado. Yo, o sea, estaba en mi primer trimestre, les quería yo, o sea, vomitar a todos. Quería llorar, quería, o sea, me estaban pasando millones de cosas que pasan en el embarazo y sí me sentí muy apresurada, me aventaban la maleta. Tal vez no con esa intención, pero sí de pronto te sientes como un poquito invadido. Pero bueno, al final del día también quitando como todo este lado de, ay, no, me hicieron, me hicieron, también es un gracias porque les hay interés y gracias porque al final del día es lo que nos mantiene como que el público pueda saber de nosotros. Entonces, no pasa nada. Seguimos siendo amigos, todos. Oye, hablando de esta parte de la maternidad, ¿tú a ti te gustaría que hicieran baby shower? Pues, no sé, o sea, sí, seguramente que me harán mis baby showers, mis amigas de así. De pronto el otro día, como que alguien me habló así de mí, ché, hay que ponerle fecha a tu baby shower. Y dije, ay, ay, qué bonito es en ti, sí quiero. Me di cuenta que sí tenía ganas, pero no decía nada. Entonces, sí, sí quiero tener mi baby shower y todo. Quiero festejar, obviamente, con la gente que amo y pues que también la gente pueda sentir a mi bebé. La gente del baby shower, pues. A ver, exactamente. Y bueno, sabemos que pasaste un momento complicado con la pérdida del bebé, pero tú siempre ves las cosas positivas ante lo negativo. ¿Qué nos puedes decir o qué le puedes decir a esas mamás que han pasado lo mismo y que de ahí surgió el tema del bebé arcoiris cuando ya se logra tener un bebé en brazos? Pues, primero que nada, quiero decirles que no es tan raro como parece. Es de lo más normal y común perder bebés, cosa que yo no sabía. Yo perdí el bebé y de pronto ya todo el mundo me habló y me mandaba mensajes. No le dije a nadie, pero yo también perdí. Yo también tuve una semana en mi ginecola. Me dijo, pasa todo el tiempo. Entonces, creo que sí da mucha tranquilidad saber que no eres la única. Algo que también a mí me dio como mucho es como, ya estuve embarazada, quiere decir que tenemos todo para embarazarnos. De hecho, le dije a Mati, o sea, seguimos intentando. Luego, luego, él fue con la ginecola de, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Nada. Perfecto, ya sabes, o sea, vámonos. Entonces, siento que en la vida hay que quitarle los juicios a las cosas que vivimos, tanto las buenas como las malas. Y solamente como agradecer lo que estamos viviendo, porque de todo puede sacar algo bueno o algo malo. Y creo que ese es el libre albedrío. O sea, no podemos controlar lo que vivimos, pero sí como lo vivimos. Y nosotros, y sobre todo yo en mi caso, siempre he decidido vivir las cosas desde el lugar más padre y verlo como algo maravilloso. Y la vida me ama, porque solo voy a vivir una vez como para andarme lamentando de cosas que ni puedo cambiar y que ni vine yo a decidir. Entonces, la pérdida de este bebé fue algo súper afortunado. Ahora, ya que estamos esperando este bebé arcoiris, porque pues tenemos un bebé arcoiris y porque aprendimos mucho y estamos haciendo las cosas diferente. ¿Podrías explicar un poco? ¿Cómo está el estado? Pues los antojos ya se acabaron, se quedaron en el primer trimestre. Ahorita ya en el segundo, mira, es maravilloso. Me encanta porque ahora veo videos en Instagram de mujeres que dicen, el embarazo es lo peor y digo, a veces, pero está increíble. Entonces, bueno, uno se va acomodando en lo que le corresponde. Y ahorita ni antojos ni nada, me siento súper bien. Marcelo, ¿cómo lo vives con él? ¿Ya sintió tu pancita? ¿Ya está con ansias al hermano? Está celoso. Está chifil. Ay, Marcelo me dice el otro día, mami, Milo patea tanto que imagínate que un día estás parada y patea tan fuerte que empiezas a rodar y mete un gol contigo en la portería. Y yo, órale, qué imaginación. Marcelo está súper feliz. Siempre le digo que ya había ni su compañerito a jugar fútbol con él. Y muy padre porque al final del día los celos naturales de los hermanos, que supongo viviremos ya que nazca Milo, pues los vemos como algo normal. No, no, no es como, ay, pobre niño, ¿qué le hacemos? Al final del día ahorita yo a Marcelo le tengo que dar demasiada atención para que sepa que no importa cuántos bebés vengan, él también sigue siendo mi amor de mi vida y que nadie viene a cambiar a nadie. Siempre le digo a Marcelo, no van a compartir corazón. Tú tienes tu corazón lleno y él tiene otro corazón. O sea, aquí nadie compite con nadie. Marcelo, ¿podrías compartir de viva voz qué es un niño arcoiris para que la gente lo entienda y se deje de polémica? Pues mira, la verdad no tengo ni idea porque yo también, como tú, lo he visto en los videos que lo ponen en todos lados, pero tengo entendido que el niño arcoiris es el que viene después de una pérdida porque es un niño que viene como obviamente a iluminar la vida de todos, como podrás verme. Te viene a dar muchísimas bendiciones, muchísimo amor. No sé qué otro significado tenga, pero me encantó cuando vi un video que decían Michelle tendrá un bebé arcoiris y dije, ay, qué cosa tan mágica. O sea, es que la gente lo distorsiona y obviamente sacaron otras conclusiones. Pero, ¿qué ver? Pues la verdad no sé qué conclusiones hayan sacado porque ya no leo. No leo, he aprendido y le recomiendo a la gente que no le dé tanta importancia al Instagram. El Instagram creo que se me hace la cosa más tóxica que existe en el mundo. Compartan, pero no lean ni lo bueno ni lo malo. Ni lo bueno que les escriben ni lo malo que les escriben es real. O sea, vean fotos y no tanto porque luego te quedas ahí, ping, 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 tampoco está bien. Esta parte que sabemos que te gusta a ti mucho, toda la naturaleza, todo, bueno, esa de los hielos, ¿cómo visualizas tú tu parto? ¿Cómo te gustaría que fuera tu parto? Mi parto en casa con Mati y con Marcelo, nada más nosotros tres, dándole la bienvenida a este bebecito. Este, lo más, que nadie lo conozca hasta dentro de 15 días, que estemos nosotros, que sea nuestro momento y que lo explotemos al máximo. ¿Te gustaría un cuarto de agua? No. Mira, vengan. Cómelo.